Hasta el muelle de la ciudad llegaron los familiares y amigos del joven Mar Biosia de 17 años que se ahogó en la tarde de ayer en el sitio conocido como La Repunta en el barrio Arenal, en la comuna 1 de la ciudad. Una de las personas que se encontraba con la víctima en el momento del hecho y quien pidió cubrir su identidad, le narró en las noticias lo sucedido. Yo le dije, ya no te vas a bañar más, me dijo, no, ya nos vamos, ya vamos a bañar a la casa, para bajar ahorita más tarde. Yo le dije, ah bueno, ya no te bañes más. Nos tomamos la gaseosa, cuando en esa aparece un pelado y le dice, hey Pito, nos vamos a ir a bañar más. Él dice, no, yo le digo, no, no Marvin, ya no más, ya no más, ya te bañaste. Él llega y dice, no, no, al último dice, sí vamos, y se dejó a bañar. Él no encontraba por dónde tirarse, yo le decía, no te tires, vámonos. Amagó muchísimas veces en tirarse y de ahí cuando él llega y se tira, yo me doy cuenta que ya todos los pelados llegaron al otro lado y yo veo que él se está alejando, alejando y alejando. Y yo le digo a mi amiga, imagínate, Marvin se está alejando. Asegura que no pudieron prestarle la ayuda al joven porque todo ocurrió muy rápido. Cuando ya empezó a manotear y llegaba y me decía, yo no sé si dijo auxilio o gritó cherry o no sé. Y yo dije, ay Marvin se está ahogando y salí corriendo para allá. La víctima, según sus conocidos, no frecuentaba el río. No, nosotros no acostumbramos a ir al río. O sea, como le digo, ya nosotros, o sea, eso no era una rutina para nosotros. Eso era para nosotros. Ayer fue que él le dio esa loquera, de ir al río, pero eso no era cotidiano en nosotros. El cuerpo del joven aún no ha sido encontrado. Hombres de la Defensa Civil y de la Armada trabajan en su búsqueda.